Tomás Urreta Vizcaya, felicitaciones por haber hecho podio. Contame cómo fue la carrera para vos. ¿Qué tal? Bien, estuvo muy buena. Pensábamos que íbamos a ir directo contra Pere Brau, quizás a pelear la punta. Y bueno, apareció el número 2, que es una carrera muy linda, muy interesante. Hasta que nos acomodamos fue bastante movida la carrera, las posiciones. Pudimos hacer bien las maniobras, después el 2 tenía buen ritmo. El ritmo más adelante de la carrera me empezó a caer bien, empezó a ir de cola. Me empezó a sentar bien el manejo en el auto y lo pude ir a buscar. Las últimas vueltas buscándolo por todos lados. Y la verdad que creo que se hizo una carrera que me imagino que la gente de abajo disfrutaba mucho. Porque hubo muchísimas maniobras, lo busqué por todos lados. Me faltaba un poco de tracción, el auto mismo patinaba mucho. Pero muy contento y agradecido a Martín Fernández y a todo su equipo que nuevamente lo vuelve a visitar. A disfrutar este juego. Claro, muchas gracias.